Me lo habéis pedido en muchos comentarios y aquí lo tenéis, conjuntos que voy a llevar este otoño ordenados de informales a formales y voy a hacer mención a las marcas que siempre me lo preguntáis también en muchísimos comentarios de qué marca es esto que llevas, de qué marca es lo otro que llevas cuando también os digo, ya sabéis, que me gusta comprar prendas que duren muchos años así que no tiene mucho sentido que os diga siempre las prendas que llevo, de qué marcas son porque muchas veces ya va a ser complicado encontrarlas en las mismas marcas teniendo en cuenta que las marcas, como sabéis, cambian de fabricantes, de prototipos, de modelos, de todo teniendo en cuenta, como digo, que la compré hace tiempo Empezamos con el primer look, es un look que he estado llevando bastante los últimos días como podéis ver es un conjunto para los días en los que todavía no hace mucho frío Cardigan es de máximo duty de algodón 100%, camiseta a medida de Sanofa Taylor los jeans son modelo 502 de Levis y las sneakers son de Harry's podríamos perfectamente cambiar por otras sneakers como estas de color blanco que son de máximo duty y que son del siguiente conjunto en este caso es un conjunto un poquito más arreglado pero sigue siendo un conjunto informal manteniendo la misma camiseta de antes por encima chaqueta de ante de mango pantalones de lana de Pedro del Hierro y sneakers de piel de máximo duty manteniendo los pantalones ahora sí hacemos este conjunto un poco más formal una chaqueta en barbúr, un jersey de Brooks Brothers de color amarillo para darle ese toque más de color llamativo aunque el conjunto en sí es bastante oscuro por este pantalón también de color azul marino igual que la chaqueta y los zapatos son unos mocasines de Vidal Fernández que es un artesano, es un fabricante de calzado bastante artesanal al que el cosido es Blake tiene una forma bastante bonita y manteniendo la chaqueta que es una chaqueta por cierto ideal para la lluvia podemos darle la vuelta al conjunto con unos pantalones de color beige de Pedro del Hierro de algodón con un polo de manga larga de máximo duty de 100% algodón y para los zapatos realmente si nos encontramos con un día de lluvia sería mejor unas botas de ante impermeabilizadas como sabéis si no habéis visto ese vídeo os lo dejo por aquí arriba de cómo impermeabilizar los zapatos de ante tenemos un conjunto en este caso más formal un conjunto con una cruzada de Sud Supply una cruzada con un patrón príncipe de Gales que es bastante informal ese patrón, ese tejido con un pantalón en este caso más formal es un pantalón de Hussars, mi antigua marca de Franella, es una Franella de Vitale Barbeis que es un fabricante de telares italiano y la camisa es de Massimo Dutti también y el último conjunto para el clásico día de otoño gris día de lluvia, de viento una gabardina de color beige de algodón impermeable pantalones de Sud Supply jersey de Massimo Dutti de lana merino y en los pies unas botas de TLB que es una marca de zapatos que se fabrica en Mallorca es una marca relativamente reciente y esto es el look llevado a la calle aquellos que me seguís ya sabéis que estoy en Londres aquellos que me seguís en Instagram quiero decir y voy a estar aquí durante por lo menos tres bueno no lo sé todavía cuánto tiempo voy a estar unos cuantos meses así que se viene mucho contenido respecto al estilo inglés marcas inglesas dejarme abajo en los comentarios cosas que queréis que os cuente también de Londres bueno de Londres no, del estilo inglés es de las marcas inglesas y por cierto no os he dicho de dónde es la gabardina la gabardina es de mango mango comprada en el outlet que me la he comprado hace unas dos semanas antes de venirme a Londres es repelente al agua el tejido es de algodón 98% algodón 2% de elastano no sé para qué la han metido ahí el elastano pero está bastante bien por el precio que tiene además que no encontraba ninguna gabardina que fuese con estas características que es bastante larga que sea de algodón tanto el interior como el forro y gracias por ver el vídeo dejadme abajo en los comentarios opiniones, ideas que tengáis sobre vídeos que pueda hacer sobre aquí sobre Londres y gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!